Hola, hola, caminando con Raquel. El sol está muy rico porque ahora no está tan caliente. Bueno, aunque esté caliente a mí me encanta, ¿verdad? Pero ahora está más como el clima un poco frillito. Pero igual, vamos a caminar y vamos a hablar de lo que tanto me gusta. Estuve meditando mucho en lo que te voy a decir porque son cosas muy importantes para mí. Y espero que te ayuden. Actualmente ya se sabe que todo nuestro cuerpo es energía. Energía electromagnética. Que todo lo que se ve como algo físico de tu cuerpo realmente es energía. Moleculas, átomos vibrando en diferentes frecuencias. Ahora la pregunta es, ¿qué necesito yo para estar en una frecuencia? Que mis átomos, que toda mi energía vibre en una resonancia perfecta, amplia. ¿Qué necesitamos? Energía. La vitamina más grandiosa es la energía, la energía pura, la potencia pura. ¿Y cómo puedo obtener esa energía? Principalmente, ya lo he hablado anteriormente, hay cuatro principales alimentos. Tierra, sol, oxígeno, aire y agua. Esos son tus cuatro principales. Miren la rilla. Esos son tus cuatro principales alimentos. Y al decir tierra, quiere decir todo lo que nace de ella. Materia prima viva. Cuando tú haces un té. Cuando tú absorbes la maravillosa olor de este precioso árbol. Es energía. Son chat. No de tequila. De energía pura. Cuando tú comes una manzana extraída de la tierra. Es energía pura. Todas las frutas, incluso. He estado documentándome. Y lo que actualmente se sabe es que la fruta es como si estuvieras volviendo ya de adulto. A comer leche materna. ¿Te imaginas lo grandioso que es eso? Que la fruta sea leche materna. Se ha comprobado. Se sabe ya por mucho tiempo. Que los bebés que nacen y maman de la leche de la madre. De adultos van a ser más fuertes. Menos enfermizos. Y si tenemos la oportunidad. De volvernos a alimentar. Pero de la leche materna. ¿De quién crees? De la madre naturaleza. Esa es nuestra leche materna. Los tés. Las hierbas. Todo lo que venga. De nuestra madre tierra. A nivel puro. Es un chat. No de tequila. Son chats. De energía. Si quieres aliviarte. Si quieres estar mejor. Tomas tus chats de energía. El sol. El golpeteo del aire. Ahorita. Todo mi cuerpo. Está haciendo. Estoy tomando chats de energía. Del sol. Pero también estoy tomando chats de energía del aire. El aire está golpeteando a mi cuerpo. Y me saca. El calor insano. Todas las enfermedades que terminan en itis. Gastritis. Enteritis. Colitis. Encefalitis. Etcétera. Etcétera. La palabra itis significa inflamación. Y la inflamación significa fuego interno. Pero fuego. Que hace ácido a tu sangre. Y el aire. Cuando golpete en tu cuerpo. Obliga a tu cuerpo a sacar ese calor. Dándole más fuerza. Más vigor. Cada vez que miras. Estás tomando un chat. Pero que miras. Que escuchas. Todo este universo es sonido. Es vibración. Son ondas. Son moléculas que están vivas. Y que tú cuando las miras. Las despiertas. Cada vez que miras. Despiertas a tu universo. Despierta la información latente. Tú das. La mirada. Y a todo lo que está en espera de tu mirada. Se despierta. Despierta la fuerza. Despierta el espíritu viviente del Dios mismo. Y. Mira. Mira las maravillas que Dios ha hecho para tu bienestar. Nada de lo que. Existe es algo. Incorrecto. Déjate de esas cosas. Déjate de pensar que algo es. Malo. O incorrecto. O incorrecto. O incorrecto. Porque tú despiertas la maldad con tu mirada. O la bondad con tu mirada. Con tus oídos. Tú lo personificas. Y lo transmites. En tu proyección. Pero volvamos. A la energía. A los chats de energía. Cada vez que yo te pongo. Un video. Con esas preciosuras. Te estoy dando un chat de energía. Cada vez que me escuchas. Y resuena contigo algo de lo que. Yo hablo. Te estoy dando un chat de energía. Pero tú eres quien decide. Si tomarse ese chat de energía. O dejarlo en el olvido. Todo. Lo que existe en este universo. Es para tu bien. Solo para tu bien. Todo este universo es frecuencia. Es vibración. Es energía. Toma tus chats de energía. La oración. La meditación. La contemplación. Las frutas. Las vitaminas. Las buenas conversaciones. El trabajo. Que te gusta. Todo lo mejor. Que tú sientes. Que sea. Es fiel a ti. Mira. Que hermosura. Mira. Tú crees que esto no es. Fuerza y poder. Mira. Está vivo. Tiene la misma vida. Que tú y que yo. Jacobo Grimberg. Un científico mexicano. Que no se sabe hasta la fecha. Si fue secuestrado. O lo mandaron matar. Por todo lo que él sabía. De la conciencia. Del lenguaje. De este universo. Él estuvo con Pachita. Y diferentes chamanas. mexicanas. Que hacían trasplantes. Que hacían trasplantes de corazón. Y del aire agarraban los órganos. Los convertían la energía en órganos vivos. Este señor. Este gran científico. Decía. Que una de las maneras. De obtener más energía. De este universo. Es conectando con todo. Dándote cuenta. Que todo está vivo. Que todo tiene. La misma conciencia. Que tú y que yo. Tal vez en un grado. Un poco más bajo. Porque. Las plantas no pueden hablar. Las rocas no pueden hablar. Los animales no pueden hablar. Tu ropa. Tus zapatos. No pueden hablar con tu lenguaje. Pero ellos se expresan de otra manera. Todo en este universo. Tiene un lenguaje. Y es el lenguaje. De la frecuencia. De la vibración. De la resonancia. De la. Cuando tú dices. Se te acerca una persona. No sé qué siento. Ese es el verdadero lenguaje. Pero lo tienes que activar. Tienes que darte cuenta. Que tú tienes. Ese poder interno. Dentro de ti. Cada vez que se acerca. Alguien. Y sientes una molestia. Te está hablando. Te está diciendo. Que no hay una resonancia contigo. Que algo no te gusta. De esa persona. De esa casa. De ese carro. Ahora la pregunta. Que yo te voy a hacer. ¿Lo escuchas? ¿Escuchas ese lenguaje? ¿Siquiera sabes que existe? No sé. Pero es lo primero. Mira qué hermosura. Están saliendo. Vamos a cortar un poquito. Permisito. Permisito. Chiquillas bonitas. Ay no. No sé. No sé tú. Pero yo amo. Estos olores. Me baño de aceite. El cuerpo. Después de bañarme. Amo. Estar. Mira el águila. Mira el águila. Wow. 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 no veo si la se alcanzó a ver muy bien porque yo estoy caminando y con el ahí va otra escóndete que la alguien la te va a querer comer estoy caminando eso es el verdadero lenguaje de esta naturaleza parece un lenguaje pareciera un lenguaje mudo pero no es un lenguaje mudo es un lenguaje maravilloso y solo si has despertado tus sentidos internos lo podrás escuchar mira como bailan como se expresan y te dicen mírame estoy vivo yo también hablo como tú yo también bailo como tú yo también siento como tú tengo la misma vida aunque me veas inerte tengo la misma vida que tú tengo olores fragantes y hermosos ahí está mi suéter que me quite para tengo el sonido de los pajarillos impregnado en mis entrañas soy yo con vida soy la vida misma y tú eres parte de esta extensión date cuenta y abre tus alas como esa águila incansable maravillosa poderosa camina con la vida respirando pero respirando profundo oliendo cada centímetro de mi piel de mi piel virginal que te da en cada instante y en cada momento los mejores olores para que te bañes de esa fragancia para que amente tu frecuencia tu vibración y tu sentido a la vida no digas que no eres nada porque eres la escultura más perfecta que Dios ha hecho tú puedes hablar tú puedes sentir y expresarlo yo aunque quisiera expresar lo que siento como árbol no puedo hablar con el sonido que tú me entiendas tú tienes ese privilegio que yo no tengo tú tienes como ser humano ese privilegio de expresar con canciones con poemas con movimientos y con emociones tan poderosas que con una sola emoción tuya explota este universo maravilloso solo quiero decirte que entiendas que proceses esa información que te animes a ser quien eres que te animes a caminar por ese sendero bendito donde todo está repartido donde ya se han repartido tus bienes donde ya está toda tu añoranza anclada en tu corazón solo desata tu corazón el poder de tu corazón tienes cuarenta mil neuronas y cada una de ellas está en la espera de tu orden de tu mandato el mundo espera por ti el mundo está deseoso de ti el mundo vibra por ti y yo que soy el universo entero te alimenta todo esto es información resonancia que quieres dime que quieres que esperas porque en cada respiración yo te alimento de lo que tu quieres en cada respiración yo te doy lo que tu quieres en cada mirada yo despierto lo que tu eres entonces no digas que no puedes que no eres que no sabes no es del millonario solamente este privilegio es de la hormiga es de la raíz es de la roca es del árbol es de tu casa de tus zapatos y de tu mente receptora todo es un milagro de vida porque el milagro los haces tú cada vez que abrazas este conocimiento y este entendimiento te amo hijo despierta la vida que padre no le daría a su hijo toda su herencia infinita y yo te he dado todo este mundo a tus pies para que tú puedas conectar y entenderlo que te hace falta solo decir gracias padre lo he entendido he comprendido que soy completo lleno y perfecto que todo lo que necesito saber llega pero tengo que estar alerta con los sentidos bien puestos para despertar cada día en mí más mi omnipotencia mi omnipresencia mi unicencia sentirla sentirla el águila el águila ahí va anda buscando alimento que te hace falta solo solo lo que te hace falta es confiar y hoy te voy a hablar de lo que es tener fe pero que es tener fe una vez escuché a alguien que dijo la fe no importa la fe no sirve cuando escuché eso me enojé y dije espera porque estás diciendo esa mentira claro que la fe sirve claro que la fe tiene un poder tremendo pero como siempre me gusta reflexionar y y analizar y y ponerle coco como decimos los mexicanos todo lo que yo escucho me gusta desmenuzarlo y ponerme en el espacio de esa persona y decir ¿por qué me estás diciendo eso? ¿qué es lo que hay realmente detrás de esas palabras? porque cuando alguien expresa algo te lo dice casi siempre en base a toda la experiencia y el entendimiento conocimiento y su propia proyección de él pero si yo no estoy a la altura de su conciencia no lo voy a poder entender aunque él cuando hable piensa que sí porque todo en esta vida aunque tú recibes toda la información también tienes que abrir esa mente es como por más que yo quisiera decir que soy doctora solo por decirlo claro que no yo no tengo el conocimiento como una doctora yo no fui a la escuela y estudié todos esos años yo puedo saber muchas cosas mira la mariposa pero no tengo esa conciencia y ese entendimiento dentro de mí como lo que sería una doctora y cuando ella se expresara de algo tal vez muchas cosas le voy a entender pero muchas cosas no necesitaría sentarme y explicarse qué es lo que realmente quiere decir cuando esta persona decía que la fe no servía yo me puse a pensar y dije qué realmente me estás queriendo decir con el tiempo y los días comprendí lo que quiere decir qué es la fe la fe la convicción de algo la fe es que aunque no veas algo tú estás convencido de que va a pasar la fe la convicción el sentirse seguro pero ahora te lo voy a dar en otra forma que para mí es más entendible y más coherente yo puedo decir que tengo fe hablar todo el mundo hablamos tal vez por eso Dios no le dio voz a las plantas y a los animales porque ellos sí tienen fe ellos sí están siempre convencidos nosotros los seres humanos pareciera que tenemos que convencernos a base de ver como santo Tomás si no veo no creo y la fe se trata precisamente de eso de que aunque no lo veas físicamente con tus ojos físicos tu cuerpo mental tu cuerpo emocional tu cuerpo de fuego tu energía vital está consumiéndose en esa verdad y al consumirse en esa verdad está un suelto cuántico y entonces por ley de atracción resonancia y magnetismo va a llegar y va a aparecer en tu vida entonces ¿qué es la fe Raquel? la fe es morir eso es lo que realmente nos quisieron enseñar con la muerte de Jesús Jesús murió a una muerte a una muerte física y resucitó en una una vida energética de amor cada vez que tú tienes fe mueres a la idea psicológica que estás viviendo en ese momento aunque tus sentidos te digan es esto mira estás pasando tu hijo está enfermo míralo cómo está tu hijo es drogadicto tu hija está perdida tu casa se va a perder no tienes solución tu carro ya no sirve y no tienes dinero eso es una vida esa es la vida que estás viviendo en ese momento entonces ¿qué es la fe? yo veo lo que estoy viendo a nivel físico pero a nivel emocional a nivel espíritu a nivel energía a nivel poder o mi potencia o mi presencia o mi esencia estoy viendo la verdad de este de esta vida de Dios en mí estoy viendo lo que la verdaderamente quiere decir la fe no importa lo que estés mirando no importa lo que esté pasando pero por dentro hay una ecuación por dentro se está cocinando el mejor bufete de mi vida por dentro yo estoy preparando mis ingredientes para darle la fe la convicción la vida que necesita lo que quiero vivir en un futuro en unos siguientes días la fe sin esa convicción sin esa muerte energética emocional no sirve no existe es por eso que él dice eso la fe no sirve si no mueres a esa energía esa vida que ya viste anteriormente cuando dios murió fue el ejemplo toda la biblia solo son ejemplos psicológicos para que tú entiendas tu vida y va a perseverar por los siglos de los siglos todas esas enseñanzas antiguas son muy poderosas pero hay que saberlas entender hay que saberlas procesar y decir aquí estoy aquí estoy vida aquí estoy muerte aquí soy yo y así como veo la vida veo la muerte de las hojas y para que haya vida tiene que haber muerte y muero a toda esa información errónea a todas esas lágrimas sin sentido a toda esa vida insulsa a todas esas vivencias que solo me han traído desgracias y renacen en mí el poder de Dios la omnipotencia la omnipresencia la omnisencia y cocino como el mejor chef mi nueva vida amo este presente amo esta idea amo este movimiento mental y como dijo Albert Einstein no le puedes no puedes resolver un problema con el mismo tipo de energía que se creó este problema tienes que cambiar de energía para que se resuelva o como lo dijo una vez el padre Claudio no piensas como tú piensa como Dios porque si sigues pensando como tú el problema se va a mantener piensa como Dios ahora en ese momento igual yo me pregunté y como piensa Dios solamente con la verdad y la verdad está en una frecuencia altísima la verdad de Dios está en una frecuencia altísima la verdad de Dios está en una frecuencia altísima y si tú puedes generar esa verdad en ti créeme que muy difícilmente vas a tener problemas porque vas a estar en una verdad en una resonancia vas a estar en la vida en la vida de la verdad y la verdad es abundancia amor belleza salud entendimiento conciencia te dejo mi nombre Raquel Ramirez psicoterapeuta emocional psíquica entrenadora de vida pero sobre todo tu amiga